¿Cómo están? Muy buenas tardes, estamos iniciando Magazine a través de Radio Mujer, el diez cuarenta, es la frecuencia que tú escuchas aquí en Guadalajara, Jalisco, y también a través de Radio Mujer punto con punto MX en internet. Mi nombre es Gloria Frías, te doy la más cordial bienvenida en este ya lunes ocho de diciembre del dos mil catorce, más tranquilos en en relación a lo que vivimos aquí en estos rumbos la semana pasada de la Feria Internacional del Libro, ya concluyó aquí en Guadalajara, y más tranquila también la vialidad un poco aquí afuera de Prodomedios. Eso sí, el caos vial que también poco a poco se acrecenta en esta temporada, pues eso seguirá en en algunos puntos de la ciudad, o en grandes partes de la ciudad, porque bueno, obviamente conforme se acerca la temporada de Navidad, obviamente se pone más tráfico, y la gente se alborota como que todavía más, ¿no? Como que anda, le agarran las frisas a uno. Pero bueno, como quiera que sea, gracias por estar acompañándote de esta estación Radio Mujer. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo hacer de tu casa una estancia placentera, cómo hacer esos espacios, por chiquitos que sean, porque sabemos también que hoy en día la 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 vivienda, sobre todo la vivienda de interés social, son casas pequeñas. Cómo hacer aún así un hogar bonito, rico, que sea placentero, acogedor, que todo mundo quiere unos espacios así, para realmente pues estar cómodos, ¿no? A veces no es tanto solamente cuestión de dinero, a veces es nada más creatividad y ponernos en manos de gente que nos pueda apoyar y a dar una orientación. De eso vamos a hablar el día de hoy, así que también te recomendamos que te quedes con nosotros, porque tendremos también el espacio para recibir tus preguntas y tus dudas con una especialista que nos acompaña y que en un momento más lo vea. Son las dos de la tarde con once minutos, treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres, los teléfonos de cabina, el WhatsApp que tenemos aquí en la en la cabina es el tres 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 ocho veintidós treinta y dos cero ocho y a través de redes sociales o del chat también estamos abiertos a lo que ustedes nos quieran comentar. Hoy repito el tema cómo hacer de tu casa, cómo hacer de tu casa una estancia placentera, cómo crear atmósferas que te lleven pues a estar a gusto, no? A veces a que digas, ay qué rico, o sea por chiquito que sea el espacio, qué rico estoy, qué cómodo. Tengo el gusto de recibir aquí en la cabina al arquitecto Julio César Chávez, no es el boxeador, ¿verdad? No, es el arquitecto Julio César Chávez y él nada más y nada menos es presidente nacional de la Sociedad Mexicana de Interioristas hace, de hecho acaba de recibir este este nombramiento, ¿verdad? Buenas tardes, arquitecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme y sí, bueno, era presidente y fue otra vez me reeligieron por tres años más. Ah, felicidades. En el cual el jueves en el Instituto Cultural Cabañas, que es bueno, hermoso. El marco, ¿verdad? Precioso. Nombramos protesta todo mi consejo directivo y que somos a nivel nacional y representamos a México con ochenta y siete países del mundo en diseño interiores y las sedes Guadalajara. Qué bueno, qué bueno, pues enhorabuena por este nuevo renombramiento que le volvieron a hacer. Así es, gracias. No por nada, ¿verdad? Será de que lo volvieron a dejar nuevamente al frente este arquitecto, para que vean la 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 calidad de invitado que tenemos el día de hoy aquí en en la cabina de magazine. Y bueno, ahorita fuera del aire, hablábamos de esta parte de me decía el arquitecto, qué bueno que haces el hincapié de que no nada más son para un sector de la población este hecho de recurrir a un interiorista o aún a esta cuestión de pedir apoyo para el diseño de interiores, sino que eso, bueno, podríamos tener acceso a todo mundo, ¿no? Sí, fíjate que me gustó mucho lo que comentaste. A veces tenemos la falsa idea de que el interiorismo es sólo para cierto sector y no puede entrar desde el interés social. Claro. Y el interés social es lo que es el color, lo que son las texturas, lo que son los muebles y hay telas desde muy caras hasta muy económicas, pero tú lo comentaste hace rato, todo tiene que ver con el diseño, con la creatividad y la innovación, que son las palabras claves de ahora. Creatividad, diseño e innovación. E innovación. ¿Por qué innovación? Porque tú puedes crear desde un mini departamento en el cual la mesa, el comedor, si no tienes espacios de que la puedes subir y poner en el en el muro. Desde que quepa en la en la ¿cómo le llaman? En la puerta. En la puerta, con la misma puerta. Sí, digo, pensando en eso, no, no llegamos a tales extremos, pero hay comedores. Antiguamente, te voy a comentar, mi primer artículo que saqué se llamó ¿Cómo decorar un pequeño espacio? Y en ese tiempo era mi departamento cuando estaba soltero, en el cual medía, nunca se me olvida, cincuenta metros cuadrados, y todo el mundo llegaba y decía, guau, pero ¿cómo lo hiciste? Bueno, pues yo me dedico a esto, ¿no? A veces la gente en vamos a irnos a interés social. Claro, claro. La gente no se imagina cómo le puede quedar una recámara, cómo puede quedar su sala, su comedor, y actualmente hay tantas cosas a nivel hasta tecnología, simplemente la televisión, ¿no? La televisión es plana, y antes eran unos monstruos de de televisión. Me voy a quedar aquí, arquitecto, para ir a la pausa comercial, y regresamos para que nos termine de contar. Estamos aquí a los micrófonos de magazine, son las dos de la tarde con veinte minutos, yo te recomendaría que si estás tú, muchas personas aprovechan esta temporada de fin de año, o de inicio de año, para renovar su hogar, su estancia, ¿no? Que quieren cambiar algunas cosas, que la tapicería, que los muebles, que hace una remodelación dentro de su casa, que pone o quita una pared. Se presta mucho esta temporada, ¿por qué? Porque a lo mejor, pues, hay un dinero extra que les llega, este, o es la manera más fácil, porque a lo mejor no trabajan y tienen unas vacaciones para estarse ahí en casa, revisando las obras, no sé, pero sí se presta mucho para, para esto de, de las remodelaciones, o de la creación de otras cosas. Si estás tú en estas, ojalá puedas tú, pues, también igual, si tienes alguna duda o pregunta, acompañar aquí, acompañarnos a, a tanto al invitado, al arquitecto Julio César Chávez, como a una servidora, a que hagas llegar tu pregunta y aproveches, pues, la visita que tenemos, precisamente, del experto, ¿no? Hablando hoy de cómo hacer de tu hogar, cómo hacer de tu casa, esa estancia placentera. Y ahorita, eh, nos quedamos, eh, con el arquitecto, estaba contando una experiencia de, eh, bueno, pues, cómo ha, han cambiado las cosas, centrándonos en las cuestiones de casas pequeñas, ¿no? Sí, fíjate que hubo una evolución cuando, recuerda que Guadalajara no había departamentos, y luego hubo un boom, empezaron los departamentos, pero no había muebles especiales para departamentos. Sí. Entonces, todo el mundo metía sus muebles que tenía en su casa y los quería meter. O cabía usted, o cabía el mueble. Exactamente. Entonces, lógico, fue cambiando, como va cambiando todo en el mundo, y se empezaron a crear muebles, especialmente hechos para departamentos. Te voy a decir algo que lo comento, yo tengo treinta y un años dando clases de diseño interiores, y bueno, ha pasado una evolución en todos aspectos, desde actualmente, que es la tecnología, pero todo mundo metía lo que le llamamos los muebles tres, dos, uno, que son los que todo mundo conoce, que es mueble tres plazas, o tres espacios, mueble dos plazas, que también le llamamos loveseat, y el de uno. ¿Por qué? Porque era lo que las tiendas vendían. Era el estereotipo de la sala. El estereotipo, porque era por mercadotecnia, pero actualmente, te lo digo, yo les comento a mis alumnas, ¿Quién mete eso? Está reprobada. ¿Por qué? Porque hay que tener diseño. ¿Qué pasa aquí? Tú puedes meter un mueble de dos plazas, puedes meter un taburete, y una silla totalmente diferente. Claro. Que la tiene tu abuelita, y te encantó. Y como complemento, ¿verdad? Y como complemento, y te va a quedar maravilloso, porque esa silla la relaqueas, laquearla, pero como ya tiene un color, la vas a, le vas a blanquear, la pintas de un color, y te va a quedar sensacional, que es cuando mezclamos todo lo nuevo con lo antiguo, que es una tendencia que se llama vintage. Es cierto que hoy en día, bueno, ya estuvo, ya entró esta tendencia, pero sigue todavía fuerte y para el próximo año dos mil quince el vintage. No, déjame decirte. A ver. Normalmente. Porque estuvo muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, bueno. Entró así como. Mira. Decía mi mamá y también las abuelitas. Ay, regresaron los muebles de los años que yo estaba, este, joven, dos cincuentas o sesentas, ¿no? Son tendencias, mira, hay algo que, que me gustaría que todo el público conozca. Una, un, algo es lo que es el estilo. El estilo marca una época. ¿Qué? ¿Cuál es el estilo? El clásico, el Luis XV, el Luis XVI, que eran muebles muy grandes, porque eran castillos, eran grandes residencias. De las casas de las abuelitas. De las casas de las abuelas. Y eran los muebles de madera sólida. Ahorita por lo que estamos viviendo, pues esa madera sólida te cuesta un dineral y ahora son MDF, son aglomerados, es otra cosa. Y en el caso de una tendencia, es una moda. ¿Qué moda está actualmente? Si te fijas en color, había los colores grises con morados, que está muy fuerte y está poquito a poquito saliendo. Normalmente, en enero, en las grandes ferias del mundo se marcan esas tendencias. Si hablamos de Guadalajara, la marcamos aquí en Afanjal, en la Asociación de Fabricante de Muebles, que es aquí a un ladito. Sí, que es ahí. Normalmente, en lo particular, nos vamos a la feria del World Market Center de Las Vegas, que van de todo el mundo y ahí marcan la tendencia. Si vas a nivel de Europa, es en Milán en abril. Entonces, como profesionistas, debemos de estar en la jugada. Y ahorita, ¿qué está? ¿Qué es lo que está ahorita? Ahorita está un vintage. El vintage es la mezcla de lo contemporáneo con lo antiguo, para que lo entendamos mejor. Pero también ahorita está un eclecticismo. ¿Qué es un eclecticismo? Es una mezcla de tendencias y estilos. Es una mezcla. Estamos mezclando de todo, desde algo muy contemporáneo, súper minimalista, hasta algo que de pronto te voy a dar ejemplos. Los sillones de nuestra abuelita eran los famosos capitonados. Para nuestro público es como los botones abotonados, abotonaduras en los muebles. Y lo estás mezclando con un mueble muy liso, por ejemplo. En el comedor antes, decíamos, es una silla, todas deben de ser iguales. Ahora podemos meter una silla de un color y todo lo demás de un solo tono. Te hablo que en nuestra toma de protesta en el Cultural Cabañas, metí toda la mesa con manteles rojos, con un camino de mesa negro, y de pronto metimos una silla roja italiana de plástico, para que te des una idea. O unos restaurantes que he hecho que de pronto todos los sillones son iguales y un sillón es diferente. ¿Por qué? Porque en el diseño, lo comento a todas mis alumnas y a todo mundo, todo se vale. No hay pauta. Y eso es lo interesante de crear cosas diferentes. Esa es la tendencia que usted nos está diciendo. Así es, las tendencias y las modas, si quieres llamarle así. Pero a veces luego dicen, no, bueno, es que es la moda, y vas a las mueblerías y predomina esas tendencias o moda. Y dicen, no, es que estar cambiando de muebles cada vez que cambia la moda, como la ropa, pues como que no, ¿verdad? Bueno, eso es donde viene un experto. La idea, te voy a decir, todo mundo, y todavía sí lo siguen metiendo, era el color chocolate. Ay, estuvo fuertísimo. Pero ¿por qué fuerte? O sea, te voy a decir de dónde nace el color chocolate. Por eso lo que comentamos siempre los alumnos, hay que saber por qué, porque la gente opina, pero no sabe el por qué de las cosas. Ok, el color chocolate era porque había una madera que se llamaba huengue, que venía de Brasil, de Sudamérica. Entonces, esa madera era una madera oscura, como chocolate, café, muy oscuro, tirándola negro. Entonces, aquí que los mexicanos, que somos buenos para todas estas cosas, pues como era tan cara, pusimos pino pintado de color chocolate para igualar esa madera huengue que tenía beta. Ok, entonces, pegó tanto, ¿por qué? Porque no es lo mismo una madera clara y laquearla y ponerle varias manos a una madera de pino que la pintabas en color chocolate, le dabas tantito brillo con barniz, y pues ya, era más barato. Entonces, pegó, ¿por qué? Porque eso es la mercadotecnia. Paga, ¿qué es más caro? Yo te preguntaría, ¿qué es más caro? ¿Una puerta de madera que veas la beta, laqueada, o una puerta color chocolate? No, no, bueno, la beta y la madera, es más caro, ¿no? Claro, es más caro porque es la madera al natural y no puedes pintar. Es más fina, digamoslo así. Es más fino y ahorita la tendencia es que se vea la beta de la madera, ya sea de cerezo, de roble, de encino, hasta el mismo pino. La beta, para quienes nos están escuchando, son estas como rayitas o círculos que traen ahí como la raíz. Sí, pues la natural, se llaman los ojos o lo natural de la madera, o sea, es la... Como cuando cortan un tronco y que se les ven ahí los ojos, o sea, eso es que se vea. La beta, eso es lo que, la madera en su estado natural y el hecho que le pongas laca es para que no te astilles, pues la lijas con diferentes lijas, diferentes tamaños y el que veas el color natural de la madera, eso es lo de ahorita, esa es la tendencia actualmente. Ahí, digo, ya después de hablar de la tendencia y conocer esto, hay como elementos que la gente que nos está escuchando podrá tomar en cuenta si queremos hacer, ¿qué se entiende por espacio cálido, placentero? Y bueno, si siempre se liga lo placentero a lo cálido o también puede ser un lugar un poco más frío y que se vea placentero. Pero, ejemplo, el minimalismo también que se usó mucho, de repente muchos dicen, ay no, es como muy frío, ¿no? Es como pocas cosas y así como que, ¿dónde está como la calidez? Sí, fíjate que nosotros, el minimalismo fue una tendencia, no ha sido un estilo, es una tendencia que se usó y desgraciadamente por mercadotecnia se manejó muchísimo. Y ahorita te voy a dar ejemplos claros, el minimalismo es muy frío, nosotros tenemos más de tres mil años de cultura y de historia que no va el minimalismo con nosotros. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos la foto del abuelito, de la familia, es esa calidez que nos demuestra el mexicano y lógico, tenemos el color. El minimalismo se define como el mínimo de elementos, el máximo de expresión. ¿Es algo que nos viene de acá de Europa o de dónde viene eso? Bien, se manejó desde Europa y se manejó mucho desde Japón, porque eran espacios tan pequeños, eran muy minimalistas, con varios arquitectos. Lo básico. Muy famoso, era básico y mucho en Europa, pero ahí te va, te la voy a poner fácil. Y nada, vas a dejar aquí en suspenso. Dejamos en suspenso. Vamos a ir a la pausa comercial, no se despeguen, estamos hablando hoy de cómo lograr unos dips que nos pueda dar aquí nuestro experto para lograr que tu casa sea placentera y que se vea bonita. Vamos a la pausa. En esta Navidad les queremos decir que, bueno, puedes hacer brillar tu hogar con todo lo que Cactus tiene para ti. Conoce los nuevos diseños en vajillas, cristalería, utensilios de madera, cojines, manteles y muchas cosas más. Recuerda que Leti de Huerta del programa En Casa con Leti estará transmitiendo en vivo este próximo viernes de 5 a 6 de la tarde desde Cactus Gran Plaza en el local L9, primer piso. Acompáñala de verdad, Cactus renueva tu hogar y también puedes visitar y conocer más de esta tienda en www.cactusmexico.com. Ahí va a estar Leti este viernes, se lo recuerdo, a las 5 de la tarde transmitiendo su programa y además podrán conocer, bueno, todo lo que Cactus te puede dar como diseño para tu hogar en cuestión de vajillas, cristalería, utensilios de madera, etcétera, etcétera. Vamos a acompañar a Leti este viernes en la Gran Plaza. Oigan, y por cierto, el arquitecto Julio César Chávez, muy amablemente, nos trajo dos revistas a regalar. ¿Cómo se llama esta revista, arquitecto? Se llama Inside. Inside, ¿verdad? Y es nuestra revista de la Sociedad Mexicana de Interioristas. Ustedes la producen. Sí, nosotros la producimos y también ahorita está digital, que luego les doy el link. Inside, está en esta revista, bueno, pueden ustedes ver las tendencias, los diseñadores, ¿no? Sí, gente es que tenemos en un congreso que hacemos cada año, un congreso mundial de interiorismo, donde en esta revista que te estoy dando para nuestros oyentes, sale, por ejemplo, Karim Rashid, que te comentaba, ahora sí, tras Bambalinas, que es el segundo diseñador a nivel del mundo. El primero se llama Philip Starr, que es francés, él es egipcio, ha vecindado en Estados Unidos. Si quieren conocer, miren, yo sé que hay muchas señoras, dicen, yo no estudié interiorismo, pero me encanta esta onda de lo interiorismo, yo sé que hay gente así, a las que les encanta en particular, ojalá puedan participar porque les va a gustar mucho esta revista, vienen aquí pues varias, con muchas imágenes, con muchas tendencias para que se den ideas, hoy estaba viendo esta cocina, una cocina muy hermosa, pero muy moderna, muy futurista. Sí, totalmente. ¿No? ¿Qué conceptos este? Sí, vanguardia, es una vanguardia en el diseño, sí, lo que viene. Sí, toda muy limpia, muy parejita. Ya ve que antes, bueno, en muchas casas todavía las cocinas son con puertitas y con relieves, y que es tanta cosa, ¿no? Sí, 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 que era parte de lo que te decía la tradición mexicana, de ese, tú lo comentabas, ¿no? De ese, el sentirse en casa de la abuela, ¿no? Es algo que a mí en lo particular me gusta, eh, el diseño mexicano contemporáneo, que ya luego hablaremos, es algo que a mí en lo personal me encanta, pero que desgraciadamente está saliendo, la gente no lo entiende porque no lo conoce. Exacto. Porque nos llega toda la información de fuera. Yo le platicaba en el bloque anterior y con eso nos quedamos, de que, ¿qué elementos o por dónde podríamos como empezar a dar como ciertas ideas para que una, un espacio pueda ser placentero? O sea, y le decía, ¿se puede que sea un espacio placentero y darle calidez a un espacio que lo obtengan, a lo mejor con muebles minimalistas? Sí, claro, mira, tiene que ver mucho el color. ¿De qué depende? De todo, de las texturas y el color. Vamos a hablar de un espacio pequeño. A ver. Entonces vamos a ir a unos, a puros espacios pequeños. Al común de las personas. Una desde lo que comentamos empezando, entras y lo que es la sala, ¿no? Sala comedor, porque muchas veces es sala comedor. Sí, sala comedor. Dentro que tienes un espacio pequeño, lógico, si tú le pones color a un espacio tan pequeño, se te va a chicar. Entonces, ¿qué puedes manejar? Todo el mundo cuando dice blanco, no es el blanco total, porque el blanco hasta te deslumbra. Nosotros le llamamos blanco matado. ¿Qué es blanco matado? Es blanco, le pones poquitito negro y te va a matar la brillantez del color. Es lo que le llaman también ostión. Ahí le metes. Perla. Exactamente. Aperlado. Aunque ahí le tienes que meter poquito rojo. Ah. Pero son gotitas, ¿eh? Negro con rojo. Sí, claro. Lo interesante es que ya hay marcas que le puedes decir, este es el color, hay unos que llaman pantones. Sí, claro, ahí ven las muestras, ¿no? Son lo que le llamamos nosotros las paletas de color. Ok, entonces, si tú metes un ostioncito, un color nuez, que le digo yo, o color paja, es muy bueno para tu, lo que es tu espacio reducido. Para hacerlo más. Y hacerlo cálido, si no quieres meter el blanco que es muy frío. Y eso te va a dar como más, aparte de luz al área, sin que sea netamente blanco, sabemos que los espacios, los colores, perdón, claros, te dan un efecto óptico de más amplitud. Más amplitud y más calidez. En el caso de que tú decías, ese color te va a dar esa calidez. Ok, entonces, tú puedes meter unos muebles donde tengas, si metes muebles con telas muy brocadas, o sea, que tengan mucho textura, mucho diseño, te lo va a hacer más pequeño. Mete muebles lisos. En este caso, y contrasta con un mueble brocado. Imagínate, yo te digo siempre la silla de la abuelita, la silla de la abuelita, y mándala a tapizar, y con un brocado, pero nada más una, o un mueble. No todo, todo el mundo pensamos que todo debe ser igual, y no. Así nos quedamos con esa idea, ¿eh? Pues te quedas con esa idea, pero si tú metes un contraste, se va a ver maravilloso, ok. O a veces con los puros cojines. Esa es la otra, mete todo en un solo tono, y con la cojinería mete toques de color, o mete toques de elegancia, de creatividad. Otra, ¿qué te parece un cuadro? Pero como es un elemento tan pequeño, mete un espejo. Mete un espejo, o mete varios espejos, para que lo hagan más grande tu espacio. ¿Se vale poner espejos en salas, o en comedor? En los dos espacios, en sala y en comedor. Vamos a hablar, definiendo ese pequeño espacio, donde en tu comedor, puedes meter desde mesas que ya hay muy pequeñas, te hablo de mes pequeñas, que hay hasta de 60, 70, 90 centímetros. Donde puedes meter las sillas muy sencillas, muy muy sencillas, porque si metes una mesa, digo una mesa en madera, y luego metes sillas en madera, pues se te va a hacer más chiquito el espacio. Ahí ya le ocupo todo. Hay que te recomiendo, mete en cristal, con una base muy sencilla, que son como tres patas, o sea, hay una variedad impresionante. Y las sillas, mete sillas que tengan, como sean desde en fierro o en madera, pero súper sencillas, para que se te vea más amplio tu espacio. Hay dos opciones, mucha gente le tiene miedo a meter un tapete en un comedor. Sí, fíjese, generalmente los usamos en la sala. Porque el tapete, es lógico, no lo metas grueso, peludos, como eran antes. Ahora hay tapetes que los puedes comprar, pero en pedazos, en 40 por 40. Y tú creas un diseño, no tiene que ser cuadrado o redondo, puede ser amorfoso, sin forma, o ergonómico, digo, perdón, con movimiento, para que me entienda mejor nuestro auditorio. Y en la sala, mete una mesa, o puedes meter dos mesitas. Chiquitas. O puedes meter, ahora se mete mucho unos taburetes, que les pones unas charolas arriba, y esos mismos taburetes te sirvan cuando lleguen visitas. Se sacan los banquitos. Y los sacas como banquitos. Son geniales, ¿no? Y metes unas mesitas de apoyo en los laterales. Entonces, hay una inmensidad de materiales. Antes no lo existía, te lo digo. Sí, no, no. Ahora es una facilidad. Así es. Que nos han dado, porque realmente hay mucho diseño, es lo que platicábamos, ¿no? Y te voy a decir algo. Digo, dentro de los años que tenemos dando clases, te puedes ir desde mueverías muy, muy caras, hasta mueverías muy, muy baratas y con calidad. O sea, o la otra es, si quieres ser creativo, con un tapicero le dices, mira, yo quiero que me hagas este silloncito de tal medida. Y con ese toque te va a quedar muy elegante. Te voy a platicar algo ahorita, que me gustó lo de los árboles de Navidad. Todo el mundo quiere meter un arbolote en un departamentito. ¿Qué te parece si pones, te cortas una rama, así? Te vas al bosque y cortas una rama. Bueno, si no te permiten cortar, recicla algo. Una rama. Y en esa rama, cuélgale desde, de vete a Tonalá, por ejemplo, y cuelga cosas mexicanas. Ay, qué bonito. O tú haz regalitos, regalitos de colores. O angelitos esos de Tonalá. O angelitos. Y si no quieres muy mexicano, compre esferas. O sea, esferas chiquitas, la luz mete LEDs que no gasten. Y puedes meter muchísimas, con unas varas simplemente, con ramas. ¿Y la rama la ponemos en dónde? Los pones en una maceta. Le pones abajo puras nochebuenas, por ejemplo. Imagínate, puras nochebuenas. Y los regalitos, o sea, cuadritos de cajas, los puedes colgar. Le pones moños, le puedes poner luz. O sea, hay una infinidad de ideas. A una simple rama. Se me toca para un espacio chiquito, una esquina. Sí, una esquina. Y arriba pones eso. Puedes meter, oílo bien. Puedes meter sobres con mensajes. Sobres con mensajes. Sobres con mensajes. O sea, yo por eso te digo. Qué manera de empezar a desarrollar la creatividad. Y como que también mucho basado en los detallitos, ¿no? Así es. Me la imaginé, de verdad, en una sala chiquita, preciosa. Claro que puedes meter un pino o la otra. Imagínate una estructura que hagas. Eso a mí me gustó mucho. Es una estructura de fierro donde metes puras nochebuenas. Pero no la nochebuena grande. Metes en macetas chiquitas. Ya ves que venden unas chiquitas. Y metes puras nochebuenas alrededor. O mete unas bases, unas cajas, que te las regalan. Cajas. De cartón. De cartón. Las envuelves y pones como una montañita. Y ahí pones, cada una pones una nochebuena. Que han salido de colores. Preciosas. Y le metes luces. Luces de LEDs, que los LEDs ya no gastan. Una luz de 100 watts, ahora te gastan 10 watts. Sí, sí, sí. Y es más seguro. Y no necesariamente tenemos que recurrir al famoso pino de Navidad, ¿no? Exactamente. Es a lo que voy. O sea. ¿Cómo se puede hacer crecimiento? Es que la gente a veces, pues estamos muy metidos en nuestras cosas. Pero esa es la creatividad. Y bueno, también te voy a decir. Y por eso es una carrera que en la universidad tiene más de 40 años. La carrera de diseño de interiores. Voy a la pausa comercial, arquitecto. Lucy Topete le manda a felicitar. Dice, el invitado tiene grandes conocimientos sobre el tema, ¿no? Ya lo estamos conociendo, Lucy. Muchas gracias. Le manda saludos. Una gran escultora, por cierto. Saludos. Pues saludos. Lucy, Cristina Gutiérrez. Tengo muebles rústicos. Me voy a cambiar a una casa con terminados contemporáneos. ¿Qué puedo hacer con mis muebles? Porque no puedo comprar ahorita. ¿No? ¿Se vale? ¿Se puede? Sí, sí, bueno, puedes hacer aquí, cuando son muy rústicos, hay dos opciones. Una es retapízalos, tapízalos todos completamente. O sea, tapízale, quítale lo rústico, tapizándolo. Vamos a la pausa y yo te regreso. Vamos rápidamente con llamadas. Nos vamos a quedar aquí pendientes para invitar después al arquitecto Julio César con algo ya más a detalle, porque ahorita estamos hablando muy en general. Pero nos quedamos nada más, si me puede hacer el favor, arquitecto, de darle respuestas así breves. Sí, claro. A pesar de la que nos decía de sus muebles rústicos, me decía, bueno, entendemos que no puede comprar ahorita, pero ¿qué puede más o menos hacer para que no se le vea tan, tan, este, que choque tanto con la casa que va a comprar contemporánea? Sí, lo que puede hacer es darles una medio pintada en blanco, les llamamos blanquearlos, que se vea como tipo antiguo y cambiar los tapices o nada más blanquearlos. Blanquearlos. O sea, blanquearlos es que los pintan, pero que se vea como tipo antiguo, o sea, quitarles el tono café. Ajá. Aquí estamos viendo la revista, ¿verdad? Algo así. Sí, la revista viene muy bien. Y se ve muy bien, eso es lo más sencillo. Que se vea como viejo. Así es, que se vea como viejo, pero blanqueado, con blanco. ¿Con laca blanca? Así es, con laca blanca, pero, pero mate. Ah, ok. A cualquier carpintero que le diga, oye, quiero que me lo blanquees, ellos ya saben. Ah, ya saben. O cualquier laqueador. Y con eso se le baja. Y se ve muy padre, se ve muy bien. Claudia Tapia dice, mi casa está pintada con gris y morado, su casa. Gris y morado. Mi sala es gris y con chocolate. Y el comedor, sillas de tactopiel. Quiero pintar de colores cálidos. ¿Qué me recomienda? Pinta el color que comentamos hace rato. El color como paja, como color ostión, o ¿cómo le llamas tú ese color? Ostión, o este, también perla. El perlado y todo, sí, porque si tienes grises, y luego grises, morados, y tu casa también, lo pequeño, si logra ese contraste con los colores del muro, y maneja ciertas cojinerías, o ciertos, o algún cuadro que tenga tonos, ahí sí puedes meterlo morados con grises. Pero las silas, la pared, entonces, algo más claro. La pared pinta la neutra, totalmente. Luzelena Becerra, ¿tiene el servicio de decorar negocios donde lo puedo contactar? Ahorita le voy a pedir datos. Sí, ahorita tenemos los datos. Toma nota ahorita, Luzelena, te lo voy a pedir para que estés pendiente. Blanca Pedrosa, ¿qué tipo de muebles le combinan a una casa con cúpula y los enjarres lisos? Bien, mira. ¿Qué tipo de muebles? Ahí, bueno, te queda mucho más bien el concepto que le llamamos mexicano contemporáneo. Porque con cúpula generalmente son así, ¿verdad? Sí, más que nada fue una tendencia que yo la verdad lo usé mucho, mi casa, su casa tiene cúpula, y tengo muebles con conceptos desde muy mexicanos, con hierro y piel, que ahorita hay una tendencia muy fuerte. Entonces, te quedan muebles con hierro, de madera, o sea, puedes meter cualquier mueble, menos todo el concepto minimalista. Dice Carmen Borges que si todavía se usan las fotografías en la sala, dice que ella tiene la de la boda. No, luego te doy tips, porque sí, a veces, sí lo podemos hacer, pero mezclándolo en tu área más familiar. Más familiar. Y ponles, por ejemplo, puedes cambiar los marcos, puedes meter marcos muy clásicos, o simplemente con cristal y con herrajes de acero, no sé si los has visto ahora. Con cristal y pones un collage de fotos de tu boda y se ve muy bonito en tu área muy familiar. Más familiar. Dolores Carmona, ¿cuál es el color para una decoración en general predominante? Depende de tu estilo y tu tendencia, sí, no hay un color que te diga, así tiene que ser, depende de tu mueble y depende de tus contrastes que tengas. Lucelena López, ¿qué me sugiere para la habitación de un niño de 10 años? ¿Algún tips, algunos elementos rápidos? Bien, ahorita lo interesante es que de acuerdo a lo que le guste a tus hijos, si es desde fútbol, deportes o de historietas. Que pongan toques de... Hay viniles, sí, pero ahora hay viniles, es lo interesante que ya puedes mandar con los viniles y está delicamente, te sale muy barato. Exactamente, no es barato. ¿Los viniles se mandan a hacer? Sí, tú lo puedes diseñar con la computadora y los mandas a imprimir. Ah, muy bien. Patricia Covarrubias, mi casa es muy fría, ¿qué puedo hacer para que sea más cálida? ¿Qué le puedo poner desde una luz? ¿Cambiar las luces, no? Desde los cojines, desde las telas, desde los cuadros, hay muchos, si es Pati Covarrubias la que creo que es, que me hable. Cristina Ortega, que si dan cursos de interiorismo, a ver, arquitecto, primero sus datos. Bien, les voy a dar mi teléfono, es 3641-5157, 3640-1949. ¿Y si dan cursos de interiorismo? Sí, tenemos, no sé si se puede decir el nombre, pero sí doy cursos de diseño interiores diplomados, estoy en el Instituto Karen Coliñón, que son diplomados, que me preguntaba, son abiertos para todo tipo de gente, tenemos doctoras, psicólogas, amas de casa, muchísimas. Y bueno, ¿y qué te parece si luego quien hable de aquí, pues les damos descuentos, vemos algo y luego vamos a dar uno de mínimo de un 50, vamos a verlo, rifamos, a ver qué inventamos. Exactamente. Pero si hay cursos en el Instituto, te doy el teléfono, 3616-1559, que pregunten por la licenciada Marcela Morales o por la señorita Angie, y que hablen que lo oyeron aquí, y ya desde ahí ya les dan un 10, un 20. Pues a arquitecto Julio César Chávez, le quiero agradecer mucho su visita al día de hoy, muy buenas tardes y gracias por venir. Pues gracias, aquí estamos y estaremos contigo. Otra cosa más a detalle. Y ganadoras de las revistas es la primera, Lucelena López, Lucelena López, y la segunda es Claudia Tapia, para que vengan por ahí. Si tienes más, dalas a todas y que las pasen. Muy bien.